En la siguiente nota vamos a hablar de ortodoncia con la doctora Patricia Campos. Creo que es muy importante hablar de una parte del tratamiento de ortodoncia en la que no les gusta mucho a los pacientes, que es qué pasa después de que uno retira los brackets. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Viene una etapa que es tan importante y fundamental como la del tratamiento activo, que es cuando el paciente está con los brackets. Una vez que uno retira la aparatología fija, el paciente tiene que usar una aparatología que se llama contención. Esa contención puede ser fija en el maxilar inferior o en los dientes de abajo. Uno puede utilizar algún tipo de alambre que va adherido a la parte interna de los dientes, así que el resto de la gente no lo ve. Y que nos permiten que esos dientes queden en la posición en que uno los deja con la aparatología cuando uno está conforme con el final del tratamiento. ¿Cuánto tiempo dura la contención? Depende del tipo de anomalía inicial, de cómo fue el comienzo del tratamiento. Muchas veces ese alambre que va fijo abajo puede estar, si el paciente lo tolera bien, se controla, dé por vida, Rosana. Ahora, la parte superior, normalmente uno utiliza una aparatología removible. Es decir, que el paciente se puede poner y sacar. Y ahí viene el problema. ¿Puedo comer con esto? ¿Me puedo sacar cuando voy a una fiesta? Y la indicación es que lo use las 24 horas del día. También para comer. Por ahí uno les da una pequeña licencia cuando van a salir, pero es muy conflictivo. O sea, es triste después de tanto tiempo ver que si no usan los dientes así como lo pudimos acomodar y dejar perfectos, se desacomodan nuevamente por no usar eso. 20 segundos para un consejo final. La contención es tan, tan, tan importante como el tratamiento activo. Así que no crean que se les retiró la aparatología y me olvido del odontólogo. Tienen que volver a sus controles. ¡Gracias!